Lawrence Craft es un comerciante viajero que está de paso en el pueblo de Passro, donde se prepara el festival anual para celebrar la buena cosecha y el ambiente en el lugar es bastante bueno ya que les ha ido bastante bien y esperan que pronto el pueblo vaya ganando importancia comercial. Pero por la noche, cuando revisa su mercancía, nota que hay movimiento y se prepara para defenderse de algo o alguien oculto en su carreta, solo que lo que encuentra es una chica durmiendo entre las pieles que lleva. Al tratar de despertarla descubre que la chica tiene orejas de animal y cuando ella se despierta, discuten y él nota que también tiene colmillos y cola. La chica se presenta como Joro, que es el mismo nombre de la loba diosa de la cosecha del pueblo, pero que la gente del lugar ha ido olvidando con el paso del tiempo, y sorprésimamente la chica le pide a Lawrence llevarla con él. Pero el muchacho no le cree y le dice que si es verdad lo que dice, le deje ver su verdadera forma, pero ella se niega. Entonces él le dice que solo así le creería y la llevaría, así que Joro le pregunta si está seguro de querer ver eso y él lo confirma. Entonces ella toma un poco de trigo de Lawrence como compensación y se transforma, aunque eso resulta aterrador para el joven y la chica desaparece. Más tarde, Chloe, que fue su aprendiz hace tiempo, lo visita para hablarle sobre un muy lucrativo negocio con el que podría cumplir su ambición de abrir su propia tienda, pero se lo ofrece ya que parece tener sentimientos hacia él y además se le insinúa sutilmente, pero él aunque se da cuenta lo desestima y dice que prefiere negocios sin tanto riesgo. Al volver a su habitación, Joro se encuentra ahí y le cuenta que la gente del pueblo tiene malas prácticas de siembra, por lo que la cosecha no siempre era buena y la culpaban a ella, pero cuando era buena se olvidaban de ella y no le agradecían, por lo que cree que su presencia ya no es necesaria en el lugar, y cuando a Lawrence le pregunta dónde desearía ir, ella le responde que al norte, ya que ahí está Yoitsu, que es su lugar de origen, así que a la mañana siguiente inician su viaje juntos. Tiempo después, Lawrence y Joro se refugian de la lluvia en una posada de la iglesia, donde ella la presenta como su esposa, pero ella debe ocultar sus orejas y su cola, ya que los de esa organización podrían acusarla de ser un demonio. Ahí charlan con el dueño de un viñedo, a quien Lawrence le explica el comercio a través del trueque, y también conocen a Selen, otro comerciante que le informa sobre una nueva moneda de plata que ganará valor rápidamente por su alta pureza, pero quiere parte de las ganancias a cambio de revelar cuál es. Pero una de las habilidades de Joro es saber cuando alguien miente y el chico lo está haciendo. Por otra parte, ella quería ver cómo había cambiado el mundo durante el tiempo que ella estuvo en Post Room, y algo que le sorprende es el gran crecimiento de la iglesia como organización social. Luego Selen les pregunta si aceptan su trato, y Lawrence fija interés para saber qué hay detrás, por lo que acuerdan verse en otro pueblo cuando él haya vendido su mercancía, y mientras viajan, Joro le pregunta si alguna vez fue atacado por lobos, y él responde que al menos ocho veces, por lo que ella trata de ahondar en el tema desde la perspectiva de los lobos, pero él la detiene ya que no soporta recordar esas ocasiones, y más tarde ella dice que en realidad los lobos no saben si serán casados, por lo que él intuye que ella ha atacado gente, pero ahora es ella la que no quiere recordar eso. Cuando llegan al puerto de Pasio, Joro se sorprende por cómo es la ciudad, pero lo que más llama su atención son las manzanas, así que Lawrence le da una moneda y ella compra un montón, por lo que él le reclama, pero ella responde que después le devolverá el dinero y se las come todas, como si se tratara de un dios de la muerte. Por otro lado, el plan de Lawrence es vender ahí sus pieles, pero también investigar lo del cambio de la nueva moneda que Selen mencionó, ya que al ser un puerto manejan diferentes divisas y probablemente habrá información. Al vender las pieles, Lawrence y la compañía compradora regatean el precio, y el muchacho cree haber tenido una buena oferta, pero Joro interviene ofreciéndole al comprador oler las pieles, y como ella había dejado sus manzanas sobre ellas, el hombre detecta su aroma y consigue mejorar su oferta por unas 70 monedas de plata extra, lo que sorprende a Lawrence. Por otro lado, no obtiene información sobre la nueva moneda, pero cuando se reúnen con Selen acepta su trato, ya que el chico propone un precio relativamente bajo y sin tanto riesgo, aunque aclara que es una predicción suya a partir de estudiar el mercado. Una de las cosas que molestan a Lawrence respecto a Joro es su rápido aprendizaje acerca de los negocios, ya que a él le tomó varios años aprender lo que sabe. Luego en la misma ciudad visitan a Waze, un amigo de Lawrence que trata de seducir a Joro, pero acuden a él porque también sabe del mercado de divisas, aunque tampoco tiene información al respecto. Pero por otra parte, gracias a su oído, la chica puede notar que sí hay cambios en la pureza de las monedas, y por su intuición, que Lawrence se puso celoso de que su amigo coqueteará con ella. Pero lo importante es que Selen mentía, y luego de darle varias vueltas a la situación, creer que quizá fue estafado, el hombre concluye que lo más probable es que haya alguien más especulando el precio de las monedas, así que lo acusa con los de la compañía a los que les vendió las pieles, ya que como mercaderes también deben cuidarse de no caer en este tipo de estafas, ya que generaría pérdidas para muchas personas en la industria. La compañía descubre que otra compañía está detrás del movimiento, por lo que Lawrence hace un trato con ellos que le sería muy redituable, y con esas ganancias podría al fin abrir su tienda, lo que lo pone muy contento pero por otro lado a Joro no, ya que tendría que buscar otro compañero de viaje o seguir sola, pero dice que ya está cansada de estarlo y sola deprime, por lo que Lawrence se acerca para animarla. Pero son atacados por miembros de la compañía rival, por lo que deben escapar, solo que son acorralados y Joro decide hacer de señuelo para que Lawrence logre llegar con la compañía que está aliado, lo cual logra y los de lugar lo defienden de sus atacantes. Lawrence pide su ayuda para rescatar a Joro, pero le dicen que como ya tienen la información que él les dio, rescatarla no les traerá ningún beneficio, por lo que no les interesa ayudarlo, pero llega una carta de los que se la llevaron que trae dentro el pelo de la chica, además de una amenaza de llevarla a la iglesia, por lo que Lawrence revela la identidad de Joro como diosa de la cosecha. Esto plantea un nuevo escenario, ya que si llevan a Joro a la iglesia y dicen que es esposa de uno de ellos, seguramente la iglesia los declarará sus enemigos y acabará con ellos, por lo que no pueden denunciarlos, así que Lawrence propone vender las monedas antes que la otra compañía directamente al rey, quien es el que originalmente estaba especulando con su precio con el fin de recuperarlas y refundirlas, y hacer más con menos pureza para hacer riqueza, ya que si le venden al rey, los rivales no podrían llevar a Joro a la iglesia, ya que entonces el rey habría hecho tratos con un enemigo de la iglesia y eso lo convertiría también en su enemigo, y a la compañía rival en enemigo del rey por rebelarlo, y como Lawrence amenaza a la compañía de testificar contra ellos si fuera necesario, cooperan para ayudarlo a rescatar a Joro, y Lawrence se infiltra a través de un túnel para llegar hasta donde ya la tienen libre, y al final todo resulta muy fácil, pero Joro se molesta ya que esperaba que fuera él quien la liberara, además le dice que entre sus captores estaba Chloe, y el hecho de que la chica no la respetara la hizo sentir muy frustrada y llora, pero Lawrence la luego mientras siguen su escape por los caminos subterráneos, ella le dice que le gusta estar con él, un rato después son encontrados por un grupo que envía perros a perseguirlos, pero Joro se las arregla para asustarlos, luego les dicen que su compañía los traicionó, pero intuyen que es una mentira para que dejen de huir, así que corren pero uno de los atacantes logra apuñalar a Lawrence, y al llegar a un camino sin salida son acorralados, Chloe aparece para ofrecerle a Lawrence entregar a Joro para que puedan llevarla a la iglesia, y que eso ayude a que le den preferencia a la venta de trigo de pasro y el pueblo obtenga ganancias, a cambio de dejarlo libre y que pueda poner su tienda en el lugar, pero Lawrence responde que un mercader siempre debe cumplir sus promesas y él prometió a Joro llevarla al norte, así que se niega dispuesto a pelear, por lo que Chloe ordena que acaben con él pero que atrapen a la chica, solo que Joro bebe sangre de la herida de Lawrence, ya que además de trigo puede recibir sangre como ofrenda para su transformación, y luego de pedirle al chico que no mire, se encarga de todos los que los estuvieron persiguiendo, dejando a Chloe para el final, primero atemonizándola, pero cuando está a punto de acabar con ella, Lawrence le pide parar y la perdona, pero él queda inconsciente por su herida, cuando despierta se entera de que Joro se quedó cuidándolo hasta que llegó la ayuda, pero luego se marchó, además el negocio de las monedas fue bien y que la compañía ganó 350 mil monedas y a él le toca el 5%, pero el mismo rey les cobró impuestos altísimos y su ganancia se redujo a solo 120 monedas de plata, pero para reducir sus pérdidas la compañía rival compró parte de las monedas y con eso gana mil monedas más, así que él pide que le paguen lo equivalente en pimienta para seguir con sus negocios, luego le llega una factura ya que alguien estuvo comprando ropa fina y un montón de manzanas a su nombre, así que entonces él corre a buscarla para continuar con su viaje. Días después Joro ya está harta de comer manzanas, pero sigue forzándose a comerlas para notarle la razón a Lorenz, pero él lo nota y le invita a comer otra cosa, y de paso a comprarle ropa, solo que no tiene cambio y acude nuevamente con Waze y este vuelve a coquetearle a Joro y Lorenz se molesta otra vez, pero cuando sigue en su camino la loba trata un par de veces de tomar la mano del comerciante y él lo evita ambas veces sin darse cuenta, así que ella se molesta. Luego a la hora de ir por ropa, Lorenz compra prendas que no le gustan a Joro y eso la molesta más, pero él admite que solo estaba molestándola y le permite pedir algo a su gusto, y luego de regatear un poco consiguen algo que la deja conforme, luego Lorenz revela que compró las otras prendas para establecer una relación con el vendedor y por eso fue que aceptó rebajar la ropa de Joro, así que esa la venderá en otro pueblo, y después por fin la chica puede tomarlo de la mano cuando se dirigen a comer. Día después Lorenz y Joro van a vender la pimienta, pero cuando el trato está casi cerrado, Joro finge sentirse mal para sutilmente revelar que el comprador estaba haciendo trampa poniendo la balanza sobre una mesa inclinada y ante eso el hombre no puede negarse a hacer un trato con Lorenz para comprar y vender mercancías a crédito con ventajas para él. Más tarde Joro le pide a Lorenz que le compre aceite para el pelo de su cola, pero él se molesta argumentando que siempre le pide cosas y no le paga, por lo que ella lo chantajea emocionalmente diciendo que entonces la va a pagar y se irá sola al norte, y aprovecha sus encantos para que él no pueda negarse a comprarle lo que quiere. Luego mientras viajan a otro pueblo Joro le pregunta por qué no comercia con oro para obtener más ganancias, y él responde que a menos que sea parte de la iglesia, le cobrarían demasiados impuestos por lo que no es conveniente, además de que si se descubre que el oro tiene orígenes ilegales, las penas son muy severas. Más adelante Joro advierte la presencia de alguien en su camino, por lo que Lorenz se prepara porque cree que podría tratarse de un brujo, pero al llegar descubren que solo se trata de una pastora, y el hecho de que él charle amablemente con ella le molesta a la loba. La chica se llama Nora y le ofrece sus servicios a la pareja para escoltarlo durante su viaje, y que lleguen a salvo al siguiente pueblo, pero ellos discuten ya que a Joro le dan celos pero Lorenz y quiere contratarla, así que al final ella cede y Nora los acompaña. Más tarde cuando paran para pasar la noche, Nora menciona que trabaja para un padre de la iglesia, mientras ahorra para después convertirse en sastre, por lo que Lorenz le dice que la presentará con sus conocidos para ayudarle a tener más trabajo, y por la noche Joro muestra que no le gusta que Lorenz sea tan amistoso con ella, pero él logra contentarla. Cuando llegan al pueblo se despiden de Nora, pero por otra parte notan que los cobradores de impuestos les hacen cara por su mercancía, solo que a Lorenz no le da importancia y van a divertirse, y después él va a su gremio. Ahí el líder le explica que la iglesia no bebió bien a Nora, ya que suele trabajar acompañando a hombres, por lo que le aconseja no acercarse a ella. Además el tipo también le parece extraño el tipo de mercancía que lleva Lorenz, pero no dice nada más. Después Joro molesta a Lorenz bromeando sobre que le gustó Nora, pero él lo toma en serio y admite que a ella le gusta más, lo que la pone muy feliz pero se aprovecha para pedirle que le compre comida, y cuando descubre que ella bromeaba, se molesta a él. Más tarde cuando tratan de vender la mercancía, que son armaduras, descubren que se han depreciado y no vale nada. Además de que el que se las vendió, también vendió su deuda, y ahora se la reclaman completa, por lo que tiene un par de días para conseguir casi 48 monedas de oro. Joro le ofrece ayudarlo a escapar, pero él dice que de hacerlo ya no podría ser comerciante ya que quedaría registrado para siempre como deudor, así que ella le dice que lo ayudará en lo que sea necesario. Luego acuden con el líder del gremio para ver si pueden ayudarlo, pero él dice que como no es por algún accidente o robo no puede intervenir. Además le advierten que no puede pedir préstamos y que de no conseguir la cantidad tendrá que trabajar para pagar su deuda, lo que le llevará muchos años y casi equivaldría a ser un esclavo. Lorenz va a diferentes gremios para ver si alguno de sus socios puede prestarle un poco aunque sea, pero todos le dan la espalda, por lo que al atardecer está desesperado. E incluso uno de sus conocidos cree que Joro tiene que ver con el problema, luego cuando ella trata de confortarlo, él la empuja, así que decide dejarlo solo mientras él se lamenta de haberlo hecho. Por la noche cuando él regresa a su habitación trata de disculparse con ella, pero Joro no le hace caso. Luego le reclama no haberse molestado con ella, ya que cree que sin ella quizás le habrían prestado el dinero, pero él responde que no puede molestarse con ella, ya que trata de ayudarlo. Aún así Joro sigue molesta y le reclama ser muy amable, por lo que él responde que así es él, lo que molesta más a la loba ya que esperaba que le dijera que era por amor, así que le vuelve a preguntar para que ahora sí dé la respuesta correcta y él lo hace. Luego de eso Joro le revela que ha estado pensando en un plan. Al día siguiente visitan el gremio, pero en vez de pagar se ofrecen para contrabandear oro, por lo que Remerio cree que están desesperados, pero Lorenz explica que conoce a alguien que conoce las rutas bastante bien y podría asegurar que consigan su objetivo, además de que Joro lo presiona diciendo que si él no acepta lo harán otros, y como su gremio también tiene problemas financieros acaban convenciéndolos. Luego se reúnen con Nora, a quien la iglesia está no enviando a pastorear a lugares peligrosos para tratar de exponerla como una bruja, por lo que Lorenz y Joro usan eso para convencerla de trabajar con ellos, ya que su conocimiento de los caminos facilitaría las cosas. Además se la tienta diciendo que con las ganancias podría empezar su sastrería y sería una buena oportunidad para que ella se vengara de lo que la iglesia le hace, así que luego de pensarlo un momento acepta, pero aclara que solo lo hace porque fue Lorenz quien se lo pidió, lo que le molesta a Joro. Al amanecer del día siguiente parten acompañados de Liebelt, quien es parte del gremio, y el camino por el que Nora los lleva es a través del bosque, lo que es peligroso porque podrían ser atacados por animales salvajes, pero ella confía en protegerlos, aunque la preocupación de Lorenz por Nora vuelve a provocar que Joro se moleste. Luego durante la noche son acechados por lobos, pero Nora se las arregla para defender al grupo y ahuyentarlos. Al día siguiente llegan a la ciudad y Liebelt se encarga de conseguir el perciado mental, mientras el resto lo espera charlando y las chicas aprovechan para amistarse. En el viaje de regreso vuelven a ser rodeados por los lobos, pero Nora vuelve a mostrar su habilidad como pastora, logrando que los animales no se sientan seguros para atacarlos, lo que sorprende gratamente a Joro, quien incluso coopera cuando es necesario detener a uno de los lobos, pero las cosas se complican cuando aparece un lobo enorme, por lo que el grupo se separa y Lorenz y Joro se quedan para enfrentarse al animal. Luego ella le pide alejarse para que pueda hacerse cargo sola y aunque no está convencido lo hace, mientras los lobos la rodean y aparece el líder, a quien ella llama Cachorro. Por otra parte Lorenz se encuentra con otros sujetos quienes lo atacan ya que el gremio de Remerio lo traicionó buscando no dejar cabos sueltos, por lo que lo atan y lo abandonan esperando que los lobos acaben con él y además mencionan que harán lo mismo con Nora. Para el anochecer Lorenz logra liberarse y busca a Joro pero ella es quien lo encuentra, así que muy enojada dice que va a acabar con Remerio, pero Lorenz le pide ayudar antes a Nora, solo que al ser ella una loba y la otra una pastora dice que podrían enfrentarse en vez de cooperar, pero él insiste en que la ayude y le dice que a cambio hará lo que ella le pide, y con eso la convence así que se transforma y corren para ayudarla. Al encontrar al grupo Joro rápidamente se encarga de todos a excepción de Libert, quien se escuda en la pastora y le promete una fortuna si lo salva. Al ver el enfrentamiento Lorenz corre a ayudar, pero Nora deja pasar a Joro para que persiga y se encargue de Libert, pero solo lo atrapa y lo interrogan, y él dice que el gremio de Remerio tiene tantas deudas que no le convenía pagarle a la Lorenz, y por su planearon acabar con ellos, lo que lo molesta bastante pero solo lo golpea. Aun así, Lorenz decide entregar el oro a Remerio e incluso le dice como aumentar sus ganancias, pero por todo lo que les hizo lo obliga a quedar en deuda con él por una cuota mensual de oro durante 10 años, así no tendría que escapar y podría levantar nuevamente su compañía, aunque luego le vende esa deuda a su propio gremio, así que se libera de su propia deuda y logra más ganancias. Después cuando está con Joro ella le pregunta que cuando trató de detener su enfrentamiento con Nora a cual de las dos nombro, y él responde que a ella, lo que la alegra, y luego le pregunta el por qué y se prepara para escuchar algo lindo, pero él responde que es porque su nombre es más fácil de decir, así que ella se enoja bastante y lo golpea, pero al escuchar la campana de Nora le da otra oportunidad, solo que él aprovecha el resonar de las campanas del mediodía para gritar algo que ella no puede escuchar, y cuando llega la hora de despedirse de la pastora, ella les desea que sean muy felices juntos, lo que los honroja a ambos, pero deben continuar con su viaje. Yo les agradezco mucho por ver este video, hasta luego.